Bueno amigos, saludos, espero que estén bien. En este vídeo les voy a dar 5 recomendaciones que puedes hacer durante el periodo de recesión que hay en esto de lo que está a nivel mundial, lo que es el coronavirus. Estamos en un tiempo de quedarnos retenidos en nuestras casas para evitar la propagación. Así que estos 5 consejos que yo les voy a dar van para mis colegas que se dedican a lo mismo que yo. Primero, claro, esta es una comunidad, Jibson Prey, es una comunidad bien grande que hay aficionados y hay gente que se dedica full a prácticamente a remodelar interiores, a hacer trabajo en Jibson Boal, en PVC, lo que sea, etcétera, etcétera. Y he visto algunas cosas que podemos hacer durante este periodo que, pues entre comillas, no vamos a hacer nada, pero claro, si estamos en nuestros hogares, sí podemos aprovechar este tiempo. Y vamos a comenzar con el número 1. Una de las cosas que debes considerar hacer es aprender a manejar el programa de dibujo SketchUp. Hay una versión gratuita que es la versión que yo he recomendado en mis vídeos anteriores. No sé si lo han visto, que tengo un... no sé si hice un tutorial o hice un vídeo explicativo, pero sí he hecho varios vídeos de SketchUp. Ok, ¿por qué le estoy recomendando que manejen este programa? Porque mire, si usted va a presentar un trabajo ante un cliente, yo he visto unas cosas últimamente que dan vergüenza, porque pues estamos en el 2020 y claro, no quiero criticarte, lo que quiero es recomendarte que te actualices. Estamos en el 2020 y todavía hay personas que van a la casa de los clientes a hacer dibujos en las paredes. Eso es algo, de verdad, realmente poco profesional. Y como te dije, estamos en el 2020, aprende a dibujar la computadora, a presentar el dibujo, cómo va a quedar a tamaño real, a escala, y según la paredes y las dimensiones que tiene la casa del cliente. Y es mucho mejor exactamente con los colores que va a quedar y todo. A dibujar unas líneas ahí que quién sabe si te va a quedar igual. Y inclusive algunas personas lo hacen por lo menos a lápiz, otros lo hacen con un tape en las paredes. He visto cosas que son bien desagradables, digo yo, para tu imagen, para tu negocio. Y si debes aspirar a un poco más de profesionalidad, vuelvo y te repito, esto no es una crítica. Realmente lo que quiero es que te actualices, que mejores. Y realmente con la versión gratuita de SketchUp puedes funcionar de lo más bien. Puedes hacer este trabajo. Ya yo hice un tutorial. Si quieres puedes verlo. Si no, puedes buscar en YouTube más videos de personas que se dedican a lo mismo y que son mucho más profesionales que yo dibujando en SketchUp. Pero es algo que me ha funcionado. Me ayuda en mi negocio presentarme mucho más profesional haciendo este tipo de dibujos exactamente cómo van a quedar. Y presentárselo al cliente. Y claro, una advertencia. Si aprendes a dibujar, si haces los dibujos bien, cómo van a quedar. No lo entregues al cliente hasta que el cliente no te entregue un depósito garantizándote de que él va a realizar el trabajo. Te lo digo por experiencia propia. Ya a mí me había pasado anteriormente. Inclusive lo tenía presente. No entregarlos. Pero inclusive a veces hablando personas, clientes te dan palabras y te dejas llevar porque pues mira, es una persona mayor, es una persona así. Me dio palabra, me dio seguridad de que lo va a hacer. Hasta que no te firme un contrato, hasta que no te des 50%. Si eso es lo que tú pides para empezar un trabajo. No le entregues el dibujo. Porque si tú le entregas el dibujo, él va a coger ese dibujo en el que tú dedicaste una, dos o hasta tres horas haciendo ese diseño. Y él va a buscar el mejor postor. Así que no regales tu trabajo de esta forma. Ya yo he caído, por eso estoy tirando esta advertencia. Sabiendo que pasa. He confiado en la palabra por la apariencia de la persona. Aparentan tener ciertos valores. Demuestran cierto respeto ante uno. Y me he confiado aún sabiendo que no debo hacerlo. Y he entregado el dibujo. La persona no me contesta los whatsapp. No me contesta llamada. No devuelve la llamada. Lee el mensaje y no devuelve. Y si al presente me ha pasado, no confíes. Por eso te lo digo. Y para que no caiga. Pero sí. Así que concluimos con la recomendación número uno. Que sería entonces que aprendas a manejar el programa de SketchUp. Así que vamos a la número dos. De cosas que podemos hacer durante este periodo. Si tuviste la ventaja de tener materiales disponibles en tu casa. Puedes hacer trabajos prefabricados. Prefabricados me refiero a, por ejemplo. Si tú también te dedicas a hacer facias para techo. Pues puedes hacer facias en Gibson Board prefabricadas. O puedes hacer facias en PVC prefabricadas. Y tenerlas listas. Para cuando el gobierno dé el visto bueno. Que los comercios puedan empezar de nuevo. A tener su horario normal. Y comenzar a operar. Pues ya tú tienes un stock listo. De distintos modelos de facias. Claro. Si es que tenías materiales. Si cuentas con eso. Pues puedes ir haciéndolo. Para cuando el tiempo de arrancar el negocio. Ya tú tienes trabajo listo. De unas medidas estándares. Por ejemplo. Unos tamaños de facias que se mueven mucho. Serían facias 4x4. Son medidas estándares. 4x6. 4x5. La 31x31 se mueve bien. Ya sea si son trabajos prefabricados. Como las facias de TV que yo hago en PVC. Que son facias prefabricadas. Puedes hacer un modelo estándar. Por ejemplo. Un modelo de TV de 50 pulgadas. Pues entonces puedes hacer ese modelo. Tenerlo en stock. Cuando se ve el visto bueno. Ya tú tienes facias hechas. Y puede ser un modelo de diseño genérico. Y te recomiendo 50 pulgadas. Porque es lo más común. Desde 50 en adelante. Puedes hacer un modelo. Que quepa un TV desde 50 hasta 60. Desde 50 hasta 55. Tenerlo listo. Cuando se ve el visto bueno. Tú arrancas adelante en tu negocio. Y tienes productos para vender. ¿Por qué? Porque esto nos ha afectado bastante. Económicamente. Y si no sabes hacer algún tipo de modelo de facias prefabricado. Recuerda que yo tengo los cursos online. Donde te enseño a que puedas hacer una facia para TV prefabricada. O si quieres hacer facias prefabricadas para techo. Tengo los cursos online. Que tienes esa opción. Durante este tiempo también puedes aprovecharlo. Para aprender a realizar este tipo de trabajo. Ok. La recomendación número 3. Practicar novedades. O prácticamente lo mismo sería fomentar la creatividad. Por ejemplo. Te recomiendo que practiques en tu casa cosas que no sean comunes. O cosas que la gente dice que son difíciles de hacer. Cuando la gente dice eso no se puede. O no te va a dar resultado. Recuerda que hay formas de trabajar que la gente dice eso no se hace así. Y realmente esa gente lo que hacen es poner tus inseguridades. Sus inseguridades en ti. Decirte no se puede porque ellos no lo han podido hacer. Pero en mi caso yo he podido hacer algunos tipos de trabajo. Que la gente dice que no se puede. Y cuando ven que yo lo hago me preguntan. Ah pero como lo hiciste. Pero dime como se hace esto. Y yo le digo. Ah viste. Pero si es real. Yo lo que te hago es practicar. Claro que tienes que gastar materiales. Tienes que gastar tiempo. Tienes que gastar la herramienta. Pero es un aprendizaje que nadie te quita. Y tienes la experiencia. Así que innovación. Fomenta la creatividad. Ve diseños en Pinterest. Son cosas que yo hago. Alguna gente critica. Ah no voy a ver Pinterest. Porque después los demás hacen lo mismo. Y entonces todos los diseños van a ser iguales. Pero. Tú sabes que yo hago. Yo veo distintos diseños que me gusten. Y ya adapto una parte de un diseño. Con otra parte de otro diseño. Y hago mi propio diseño. De varias imágenes que vi. No me limito. A solamente hacer el diseño de una sola imagen. Yo adapto. Y entonces fomento la creatividad. Que puedo adaptarle de esta. Que puedo adaptarle de la otra. Y buscar así como desarrollarte. Hay personas que dicen. Ah pero eso no se puede. Pero eso no se puede decir. Hay un problema. Cuando tú dices no se puede. Tu cerebro se bloquea. Y no busca más alternativas. Y lo que no saben del ser humano. Es que el cerebro de nosotros. Es una máquina de buscar soluciones. Pero no la tenemos funcionando la mayor parte del tiempo. Porque con ese lenguaje negativo. Nos estamos cerrando nuestra mente. Nuestro cerebro. A buscar nuevas soluciones. Nuevas ideas. Creatividad. Innovación. Que es lo que necesitamos para nuestro negocio. Ok. Número 4. ¿Qué puedes aprender a hacer? Número 4. No 5. ¿Qué puedes aprender a hacer? También. Mientras estés en este periodo. Aprender a manejar las redes sociales. Te voy a dar una frase de Bill Gates. Bill Gates dijo que si tu negocio no está en internet. Tu negocio no existe. Bueno. Esto es una frase un poco fuerte para la mayoría de ustedes. Porque siempre. La mayoría de las personas que conozco que hacen el mismo trabajo que yo. Están acostumbrados a trabajar por referidos. Prácticamente. Terminan de hacer un trabajo. Ese cliente te refiere. Y le dice a otra persona. Mira. Fulano me hizo este trabajo. Entonces. Sales de hacerle el trabajo a este cliente. Para ir al que te refirieron. Y entonces. Tienes tu trabajo. Prácticamente. Contado. A corto plazo. Por ejemplo. Tienes el mes que viene. Tienes. Tal cliente. Pero no tienes una agenda llena. Con clientes. Porque no estás. En las redes sociales. Y nadie te conoce. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. A veces yo veo en páginas de Gypsom World. Gente escribiendo. Si necesitan un masillero. Me llaman. Si necesitan un instalador. Me llaman. Si necesitan alguien subcontratado. Me llaman. Y es que estás creando tu compañía. A corto plazo. Porque no estás en las redes sociales. Nadie conoce tus servicios. Porque no estás en Facebook. No estás en Instagram. No estás en YouTube. No estás en Twitter. No estás en LinkedIn. No estás en todas las redes que hay. Y tú prácticamente estás a la antigua. Así que en este tiempo. Dedica. Dedica. No sé cuánto tiempo puedas dedicarle. Al manejo de las redes sociales. Facebook. Instagram. YouTube. Así que dedicarle tiempo a esto. A edición de video. Edición de foto. Cómo tener un mayor alcance. Por ejemplo. Las promociones en Facebook. En la página de negocios de Facebook. Tú puedes crear una cuenta publicitaria. Poner anuncios. Meter alguna cantidad de dinero. Por ejemplo. 20 o 30 dólares. 50. 100. En publicidad. Y tener un alcance mayor. A nivel internacional. O a nivel local. O a nivel municipal. Si tú quieres poner solamente en tus municipios. Donde tú trabajas. Pues todas las personas que tengan un interés en común. Pueden ver tu negocio. Pero tienes que aprender a hacer esos anuncios. Así que. Todos esos videos están gratuitos en YouTube. Mucha gente explicando cómo se hacen. Dedícale tiempo. Para que tu negocio pueda ser más escalable. Bien. En el último. El punto número 5. Ahora sí. No 4. 5. Este. Les voy a recomendar que lean un libro. Yo sé que la mayoría no lo va a leer. Siempre me pasa. A mí me gusta la lectura. Porque me gusta mantenerme actualizado. Y aprender mucho. Pero yo sé que ustedes no lo van a leer. Pero te voy a recomendar que leas el libro de Dale Carnegie. Se llama. Cómo ganar amigos. E influir sobre las personas. Yo quisiera que ustedes aprendan sobre la reciprocidad. Y es esto de. De hacer esto pero vuelve. Es como que. Tú me das. Yo te doy. No sé cómo explicarle exactamente. Espero que lo entiendan. La explicación que voy a dar. Y es que. Siempre estamos pensando. En qué podemos obtener de los demás. Y en lugar de pensar. En qué podemos darle. Por ejemplo. Usted le hace un acercamiento a alguien. A un cliente. De una forma. En la que tú estás viendo cómo extraer. Pero no está presentándote. Como qué solución tú le vas a brindar. Y no te estás poniendo. En el lugar de la persona. En el lugar del cliente. En el lugar quien sea. Por ejemplo. Empatía. Vamos a suponer. En mi caso. Hay muchas personas que se me acercan. Y me escriben. Por ejemplo. A mi Facebook personal. No me escriben ni a Jason Project. No me escriben en YouTube. No me escriben en el Instagram. No me escriben por ninguna parte. Entonces. Vienen al personal. Y me escriben. Mira. ¿Cómo se instala esto? ¿Cómo hago esto? ¿Dónde consigo esto? ¿Dónde consigo lo otro? Y yo los miro. Y yo. En mi vida he visto a esta persona. Nunca me comenta los videos de YouTube. Nunca me ha escrito en la página de Facebook. Nunca me ha escrito en Instagram. Y viene el personal. Bien egoístamente. A preguntarme. ¿Para qué? Para extraerme una información. Y no estás ayudando a nadie. Yo siempre he dicho. Cuando tú me comentas un video de YouTube. Tú me estás ayudando. Número uno. Porque la plataforma. Entiende que el video. Le está gustando a la audiencia. Y número dos. Cuando tú pases una pregunta. Esa duda. Es la duda de otra persona también. Si yo te contesto. Otra persona. Lea el comentario. Y los demás se benefician. Pero como tú eres tan egoísta. Baja mi Facebook personal. Haceme una pregunta. Que no te voy a contestar. Porque tú nunca me has ayudado. ¿Entiendes? No hay una reciprocidad. Ayúdame primero. Haz algo por mí. Y entonces yo hago algo por ti. ¿Entiendes? ¿Qué yo estoy haciendo ahora? En este canal de YouTube. Desde que empecé. Aportando valor. Haciendo videos. Explicando. Ayudando a la gente. Me preguntan algo. Hago un video de eso. Me preguntan de lo otro. Hago otro video. Explicando. ¿Por qué? Yo estoy dando. Dando. Dando valor. Todo el tiempo. Porque mi forma de pensar. Es diferente. Yo sé que va a virar a largo plazo. Las cosas que hago. Y la vida me va a recompensar. Pero la forma de pensar de la mayoría de ustedes no es así. Y inclusive. No solamente conmigo. Le estoy dando el ejemplo vivo. Lo que acabo de contar. Pero con los clientes. También. La forma en la que tú te presentas. A veces. Salen corriendo. Salen corriendo. Y necesitas saber cómo dirigirte. Hacia las personas. Y si puedes. Hazte de ese libro. El autor es Dave Carnegie. Es un libro súper viejo. Se llama. Cómo ganar amigos. E influir sobre las personas. Así que yo espero que estas recomendaciones. Te hayan ayudado. Son solamente cinco tips. Que pues quise darles. Para que hicieran durante el coronavirus. Y que la pasen bien. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó que hiciera este video de esta forma. Déjamelo en los comentarios. Si tienes una opinión distinta a lo que dije. También. Condúcete con respeto en los comentarios. Puedes tener otra opinión. Pero no me ofenda. No me tires a mí. Que si a lo personal. No tienes que irte así. Últimamente lo están haciendo mucho. O sea. El que no le guste el video. Que quite la suscripción. Y se vaya del canal. Realmente. Esto es para la gente que quiera aprender. La gente humilde. Y la gente. Pero sí. No quiero cosas ofensivas en los comentarios. Pero sí. Quiero que me dejes tu opinión. Y si es contraria. Déjala. Pero condúcete con respeto en los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.